Cinco, prico, prico. Uno, dos, 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 tres, tres ejercicios. Hola, equipo. Hola, Cinco. Oigan, ¿estamos todos? Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Conozco la manera correcta. En sus marcas, listos, canten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fantástico! ¿Qué hacemos hoy? ¡Caminar por el sol! Correr por el bosque. Trepar hasta la cima de un árbol. Jugar a los piratas. Descubrir un mundo nuevo. ¡Tengamos una aventura! ¡Sí! ¿Están todos listos? ¡Adelante! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen, vamos por una aventura. En sus marcas, listos, canten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen por el camino soleado. En sus marcas, listos, canten. ¡Esperen! Soy muy bajito. No puedo ver. Tres, uno, cuatro, cinco. ¡No fue fantástico! Estamos en el orden equivocado. Ya sé qué hacer. Tiggly, tiggly, tú. Los pequeños aquí. Y los grandes acá. ¡Vamos! Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Tiggly, tiggly, tú. Ya estamos en orden. Lo habremos hecho bien. En sus marcas, listos, canten. Uno, dos, cuatro, cinco. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen, vamos por el bosque. En sus marcas, listos, canten. Dos, cuatro, cinco. ¡No fue fantástico! Falta alguien. ¿Quién será? ¡Vamos a ver! Soy uno, empiezo yo. Soy dos, voy después del uno. Soy cuatro, voy después del tres. ¡Tres! Falta tres. ¿Dónde está tres? Mírenme, yo soy el tres. ¡Tres! Yo ya sé qué hacer. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más pequeño que... ¡Alto! ¿Estamos completos? ¿Lo habremos hecho bien? En sus marcas, listos, canten. Uno, dos, cuatro, cinco. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! ¡Miren! Uno, dos, dos barcos. ¡Podemos ser piratas! ¡Sí! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Navegamos el mar cruzando. En sus marcas, listos, canten. Cuatro, cinco, uno, dos, tres. ¡No fue fantástico! ¡Estamos desordenados! ¡Sabemos qué hacer! Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeña que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeña que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeño que tú. Tiggly, tiggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Tiggly, tiggly, tú. ¡Alto! ¿Estamos en orden? ¿Lo habremos hecho bien? ¡Que sus marcas listos canten! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! ¡Marchen, vamos por una aventura! ¡No sabemos qué pasa! ¡Sí! ¡Aquí estamos descubriendo un mundo nuevo! ¡Que sus marcas listos canten! ¡Sí! Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... ¡Seis! Dos... ¿Qué más hacer? Uno... Dos... ¿Qué más hacer? Uno... ¡Oh! ¿Quieres ver un truco? ¡Sí! ¡Golpéame! ¿Dos? ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu turno. ¿Ah? ¿Puedo brincar? Uno. 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 ¡Una! Dos... Más uno... Iguala... Tres. ¡Yo soy tres! ¡Mirenme! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres pelotas de malabares! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿A dónde fueron? ¿Dónde está mi público? ¡Uno, dos, tres! ¡Me gusta lo que veo! ¡Es tu turno, Tres! ¡Tres, tres, menos uno, igual a dos! ¡Mi público, así está mejor! ¿Listos? ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres, todos volteenme a ver. Con esta melodía todos se divertirán. Con estos malabares sé que les encantaré. ¡Sí! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! En el gato estoy, en sus marcas listos fuera. Tendrás que contar hasta tres para tenerte seguido. Me encontrarás donde voltees a ver, en dibujos o en un cuento estoy. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya lo ves! ¡Los tres ratoncitos ciegos o pedir los tres deseos! ¡Prueba una y otra y otra vez! ¡Ese es mi consejo! ¡Los tres osos y risitos de oro. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres platos! ¡Tres sillas! ¡Tres camas! ¡Arriba! ¡Aquí y allá! ¡En todas partes! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todo se divertirán! ¡Tres conejitos por aquí! ¡Y luego ya no están! ¡Uh! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Tres comidas al día! ¡Tres partes en una obra! ¡Principio, intermedio y final! ¡Es la única manera! ¡Es mejor cuando celebran tres! ¡Tres cerditos! ¡Tres mosqueteros! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya viste! ¡Mantendré tres pelotas en el aire! ¡Una, dos, tres! ¡Algunas de ellas flotan bien! ¡Una, dos, tres! ¡Y estas pelotas serán tus guías! ¡Una, dos, tres! ¡Para una figura que tiene tres lados! ¡Una, dos, tres! ¿Y saben cuál es? ¡Bingo! ¡Es el triángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todo se divertirá! ¡Con chistes, bromas, cambiando formas! ¡Le divertiré! ¡Ay, no! ¡Rompí a tres! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres aún sigue aquí! ¡Y si conmigo quieres bailar! ¡Aprende a contar hasta tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ves qué divertido es bailar con el tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todo se divertirá! ¡Con estos malabares sé que les encantaré! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Escondidas! ¡Te encontramos! ¡Aquí estás! ¡Hola! ¡Estamos jugando! ¡A las escondidas! ¿Juegas con nosotros? ¡Me encantaría jugar! Ustedes se esconden y yo los busco. ¿No nos vas a encontrar sentada ahí? ¿Eso creen? Soy muy buena en este juego. Los voy a encontrar y a señalar. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Listos o no? Voy a leer mi libro. ¡Oye! ¡Escóndete detrás de mí! ¡No! ¿Y yo dónde me escondo? ¡Ya sé! ¡Detrás de ti! ¡Cuatro! ¡Ups! ¡Cuatro! ¡Más uno! ¡Igual a cinco! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Te encontré cuatro! ¡Te encontré uno! ¡Cinco! ¡Menos uno! ¡Igual a cuatro! ¡Mira! ¡Cinco dijo que nos iba a señalar! ¡Cinco estuvo aquí! ¿Cómo? ¡Yo soy tres! ¡La maestra del disfraz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Dos! ¡Más tres! ¡Igual a cinco! ¡Listos o no! ¡Aquí estoy! ¡Te encontré dos! ¡Te encontré tres! ¡Cinco! ¡Menos tres! ¡Igual a dos! ¡Oh! ¡Son las huellas de cinco! ¡Cinco! ¡Nos encontró! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Cinco! ¡Aquí estás! ¿Cómo pudiste? ¡Les dije que era buena! ¡Ahora! ¡Me toca esconderme! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listos o no! ¡Cinco! ¡Ahora vamos! ¡Rota! ¡Uno! ¡Más cuatro! ¡Igual a cinco! ¡Te encontramos! ¡Increíble! ¡Pueden encontrarme otra vez! ¡Cinco! ¡Menos cuatro! ¡Igual a uno! ¡Vamos! ¡Roca! ¡Tres! ¡Más dos! ¡Igual a cinco! ¡Te encontramos! ¡Fantástico! ¡Pueden encontrarme otra vez! ¡Oh! ¡Cinco! Menos dos. Igual a tres. ¡Te encontramos! ¡Increíble! Todos me encontraron. ¡Sí! ¿Nos enseñas a ser igual de buenos para jugar a las escondidas? ¡Claro que sí! ¡Inténtenme esto! ¡Oh! ¡Cuatro! Cinco. ¡Y una, dos! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Muy lento! ¡Vas muy rápido! ¡No puedo seguirnos al ritmo! ¡Alto! ¡Eso se escuchó terrible! Necesitamos a alguien que nos guíe. ¡Una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Tiene forma de estrella! ¿Para quién será? ¡Para mí! ¡Bueno! ¡Yo soy el más grande! ¡Yo llegaré primero! ¡Oh! 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 ¡Soy cinco! ¡Y me siento muy viva! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco puntas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nació una estrella! ¡No estoy segura de eso! ¡Echa un vistazo! ¡Hola, cinco! ¡Choca esos cinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesitamos un gran saludo! ¡Choca esos cinco! ¡Cinco! ¿Cinco? Menos uno. ¡Igual a cuatro! ¡Oh! ¿Quién eres tú? Soy cinco. ¿Y pueden contar conmigo? ¡Para que comience la fiesta! En mi banda somos cinco ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi mano cinco dedos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. ¡Sobre ti! Por abajo. ¡Piensa rápido! Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco picos en la estrella fugaz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi auto cinco asientos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. ¡Sobre ti! ¡Por abajo! ¡Piensa rápido! Soy cinco. ¡Oh, oh, oh! Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco deditos de pescado, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco barras de un corral abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. El cinco soy. Y te debo explicar. Me gusta ayudar. Una mano te puedo dar. Y ahora que estamos unidos, tú puedes unirte al club. Cinco estrellas seremos. Y ya nada no cambiará. Solo cinco dudas hay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y cinco piruetas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. Chócalas. 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 Soy cinco. Chócalas. 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 Lateral, sobre ti, por abajo. Piensa rápido. Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco aves, cinco árboles, cinco flores y abejitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Todo mundo vamos a bailar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuerdas en un bajo, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuerdas al espacio irán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. Chócalas. 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 Soy cinco. ¡Uh! ¡Adoro cantar! ¡Si quieres disfrutar! ¡Al cinco hay que llegar! ¡Lo lo que soy! ¡Uno soy yo! ¡Qué diversión! ¡Tengo un bloque para jugar! ¡Solo uno es lo que soy! ¡Uno! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Yo soy el dos! ¡¿Cómo les va?! ¡Tengo dos bloques para jugar! ¡Y todo lo que soy es dos! ¡Uno, dos! ¡Uno es parte de mí! ¡Y uno, otra parte más! ¡Y todo eso somos dos! ¡Vean! ¡Soy uno! ¡Y una parte soy! ¡Soy uno! ¡Y una parte soy! ¡Y todo eso somos dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo soy el tres! ¡Y mírenme! ¡El mejor de todos los bloques! ¡Cómo pueden ver! ¡Todos mis increíbles! ¡Grandioso lo que soy! ¡Y todo lo que soy! ¡Lo siento! ¿Tres? ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Yo soy el tres! ¡Y mírenme! ¡El mejor de todos los bloques! ¡Ay, compórtate! ¡No puedes hacerlo! ¡Para mí salió muy bien! 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 ¡Una vez más! ¡Yo soy el tres! ¡Sí, mírenme! ¡Tengo tres bloques para jugar! ¡Y todo lo que soy es tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno es parte de mí! ¡Y dos, otra parte más! ¡Y todo eso somos tres! ¡Vean! ¡Soy dos y una parte soy! ¡Soy uno y una parte soy! ¡Y todo eso somos tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El cuatro soy! ¡Y seguro estoy! ¡Tengo dos bloques para jugar! ¡Y todo lo que soy es cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno es parte de mí y tres! ¡Otra parte más! ¡Y todo eso somos cuatro! ¡Vean! ¡Soy tres! ¡Y una parte soy! ¡Soy uno y una parte soy! ¡Y todo eso somos cuatro! ¡Pero aquí hay algo más diferente a lo demás! ¡Dos es parte de mí! ¡Y dos, otra parte más! ¡Y todo eso somos cuatro! ¡Vean! ¡Soy dos y una parte soy! ¡Soy dos y una parte soy! ¡Y todo eso somos cuatro! ¡Soy un cuadrado! ¡Miren! ¡Tengo cuatro lados y cuatro esquinas! ¡El cinco soy! ¡Adoro cantar! ¡Tengo cinco bloques para jugar! ¡Y todo lo que soy es cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno! ¡Uno es parte de mí! ¡Y cuatro! ¡Otra parte más! ¡Y todo eso somos cinco! ¡Vean! ¡Soy cuatro y una parte soy! ¡Soy uno y una parte soy! ¡Y todo eso somos cinco! ¡Y como amo cantar, quiero el ritmo acelerar! ¡Dos es parte de mí! ¡Y tres! ¡Otra parte más! ¡Y todo eso somos cinco! ¡Vean! ¡Soy tres y una parte soy! ¡Soy dos y una parte soy! ¡Y todo eso somos cinco! ¡Chócalas! Ser amigo es fácil si te puedes separar Tiririrse no es dificultad y te rompe el corazón Rompernos en pedazos no nos quita el control Un todo se hace con más partes y las partes se hacen un total Debes recordar Uno es parte de mí y uno es parte de mí Uno es parte de mí y dos es parte de mí Uno es parte de mí y tres es parte de mí Dos es parte de mí y dos es parte de mí Uno es parte de mí y cuatro es parte de mí Dos es parte de mí y tres es parte de mí ¡Y todo eso somos uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Hola, Nueve! ¿Qué te pasa? Un bloque. Siempre se me sale un bloque. Siempre que estornudo, se me sale un bloque. ¿Qué? ¿Ves? ¿Por qué no puedo tener un bloque más? Tal vez sí puedes. ¡Levántate! Nueve más uno igual a... ¡Diez! ¡Yo soy diez! ¡Yo soy diez! ¡Yo soy diez! ¡Venga, esto! Diez menos uno igual a... ¡Nueve! ¡Eres fantástica! ¡Más grande! ¡Eres uno más grande! ¿Y por qué tienes un uno arriba? ¡Viva! ¡Ah! Preguntas por qué tengo en mi cabeza un uno. Te diré que mires bien que soy un bloque y un perfecto diez. Soy un bloque de diez bloques. Si tú me crees diferente, piensa otra vez. Nos parecemos más de lo que crees. ¡Tú eres uno! ¡Yo tengo diez en mí! ¡Soy un diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos tiene dos bloques. Y tu amigo quiero ser. Tres te entretiene. ¡Seguro lo puedo hacer! Soy dos unos. Y yo tres unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro tiene cuatro bloques. ¡Cuadrado me gusta hacer! Cinco tiene cinco bloques. ¡Dame esos cinco! ¡Chócalas! ¡Chócalas! Soy cuatro unos. Y yo cinco unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero, ¿por qué tienes esa cosa redonda junto a tu uno? ¡Es un cero! Mi cero siempre debe frotar ahí. Para que uno se acomode en su lugar. Es para que tú puedas ver que no soy uno ya. Soy un diez y nada más. Seis tiene seis bloques. El dado quiero arrojar. Siete está hecho de siete. ¡Con arcoiris! ¡Qué hermoso es! Soy seis unos. Soy siete unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho está hecho de octobloques. ¿Y si le agregas uno más? Nueve tiene nueve bloques. Yo soy más grande que cuatro. Soy ocho unos. Y yo nueve unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Puedo hacer filas de cincos o cinco de dos. O más fácil, cinco pares. Puedo hacer uno, dos y tres y cuatro. Y una escalera también. Soy un bloque de diez bloques. Si tú me crees diferente, piensa otra vez. Todos tenemos bloques para contar. Eres un uno. Y tú eres diez unos. En mí soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Sí! ¡Sí! Uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Wow! ¿Esto es nuevo? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uno! ¡Un ave! ¡Hola, ave! ¡Uno! ¡Árbol! ¡Hola, árbol! ¡Un mundo genial! ¡Y un yo! ¡Una hormiga! ¡Hola, hormiga! ¡Una abeja! ¡Hola, abeja! ¡Un mundo genial! ¡Y un yo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Al principio no hay mayor error! ¡Contar este luno es muy rápido! ¡No puedes tardarte cuando cuentas con un dedo! ¡Sólo uno a contar! ¡Sólo uno a contar! ¡Y ya está! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un ave! ¡Uno! ¡Un árbol! ¡Una hormiga! ¡Una abeja! ¡Un mundo genial! Un sol brillará Un barco en el mar Un mundo genial y un yo Una ballena nadará Y un surfista chimpancé Un mundo genial y un yo Uno, un sol, uno, un mar Uno, una ballena, uno, un chimpancé Un mundo genial y un yo Si empezando más, soy la unidad El primer lugar Conmigo contar, soy uno entre muchos Soy uno especial Oh, uno, un mantel Uno, una canasta Una manzana Hola manzana Uno, una nube Uno, una gota de lluvia Uno, un paraguas Uno, un yo, mojado ¿Vieron eso? ¿Hola? Puede ser triste Si eres el único Pues no me divierto así Una figura simple Pero siendo el uno yo gano Solo yo estoy al principio Ser el comienzo de algo Tal vez ser parte de algo más grande La montaña subí Un mundo genial Un mundo genial Un mundo genial Y un yo ¡Yo soy uno! ¡Fue divertido! ¡Mira cómo vuela! ¡Oh, cuidado con... ...el árbol! ¿Puedes bajarlo? ¿Yo? ¿No crees que deberíamos llamar a diez? ¡Ella es más alta que yo! ¡No necesitamos a diez! ¡Eres un gran cuadrado! ¡Puedes hacer lo que sea! Bueno, sí, tal vez. Si doy un gran salto... ¡Eso es! ¡Vamos, nueve! Creo que deberíamos ir por diez. ¡Nueve es igual a... ¡Tres más tres más tres! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Nosotros somos el trío de tres! ¡Las más sorprendentes! ¡Las más increíbles! ¡Las más extraordinarias! ¡Acróbatas en el mundo de los números! ¡Retriple de tambores! ¡Presentamos al trío de tres en el trapecio volador! ¡Tres más tres más tres! ¡Igual a... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Lo lograste! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Sí! No fue gran cosa. En serio. ¡Rápido! ¡Deténganlos! ¡Son demasiados! ¡Necesitamos ayuda! ¿Ayuda? ¡Puedo hacerlo yo solo! ¡Nueve es igual a... ¡Tres más tres más tres! ¡El trío de tres los alcanzarán fácilmente! ¡Retriple de tambores! ¡Uno, dos, tres... ¡Cuatro, cinco, seis... ¡Siete, ocho, nueve! ¡Tres más tres más tres! ¡Igual a... ¡Nueve! ¡Lo lograste otra vez! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Haz, ha, 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 ha! ¿Alguien puede abrir este frasco de miel, por favor? ¡No temas! ¡Octobloque está... ¡A un lado, ocho! ¡Déjame esto a mí! ¡Nueve es igual a... ¡Nueve es igual a... ¡Tres más tres más tres! ¡Nosotros somos el... ¡Trio de tres! ¡Entonces así lo hizo! ¡Abriré el frasco disparándome desde un cañón! ¡No! ¡Me lanzaré desde lo alto y partiré la tapa en tres! ¡No! ¡Saltaré valiente sobre el frasco en mi triciclo y haré que se abra del asombro! ¡Oh, no! ¡Tres más tres más tres igual a... ¡Nueve! Sabía que podías hacerlo, ¡Nueve! ¡Los cuadrados son los mejores! Un dos genial y un... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hola! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Es una! ¡Una... ¡Cosa esponjosa! ¡Qué lindo! ¡Yo también quiero un esponjoso! ¡Oye! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Dos esponjosos! ¡Es que no dejan... ¡No dejan de hacernos cosquillas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Decirles a los demás! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres esponjosos! ¡Miren! ¡Un cuadrado esponjosos! ¡Miren! ¡No los cuentes! ¡Ay, calla! ¡Que los cuente! ¡Bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro esponjosos! ¡Oh! 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 ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco esponjosos sobre cinco dedos! ¡Oh! 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 ¡Vamos a rodar! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis esponjosos! ¡Qué suerte que los encuentro a todos! Veo que también conocieron a los esponjosos. ¡Tenemos mucha suerte! ¡Vamos, esponjosos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete esponjosos! ¡A los siete no nos dan cosquillas! ¡Qué suerte! Si ya no quieren cosquillas, ¿por qué no se convierten en siete? ¡Oh! ¡Les muestro! ¡Uno y seis! ¡Uno más seis! ¡Igual a siete! ¡Uf! ¡Así está mejor! ¡A mí! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Dos y cinco! ¡Dos más cinco! ¡Dos más cinco! ¡Igual a siete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Tres! ¡Más cuatro! ¡Tres! ¡Igual a siete! ¡Ah! ¡Por fin se detuvieron! ¡Somos tan suertudos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Ocho! ¡No teman! ¡Octobloque está aquí! ¡Octobloque hace cosquillas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cosquillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¿Listos para más? ¡Horra por siete! ¡Horra por ocho! ¡Horra por todos! ¿Quieres jugar a de dos en dos? Tú serás rojo y yo azul. ¡Suena divertido! Voy a dibujar una línea. Como soy más grande, empiezo yo. ¡Diez menos dos! ¡Igual a ocho! ¡Empieza el juego! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Octobloque juega! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Juega! ¡Por la izquierda y ahora a la derecha! ¡Está sobre mí y ahora está fuera de mi vista! ¡Arriba, abajo, muy lento! ¡Octobloque salta! ¡Anota! ¡Anota! ¡Dos puntos para los azules! Ahora soy más grande, así que es mi turno. Nueve... Menos dos... ¡Igual a siete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos puntos cada uno! ¡Suerte de principiante! ¡Eres más grande! ¡Tú empiezas! ¡Ocho... Menos dos... ¡Igual a seis! ¡Veloz jugamos! ¡Si el dado lanzamos antes de caer, adivina cuál es! ¡Ah! ¡Ah! ¿En seis? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tuve suerte! ¡Falta! ¡Distracción indebida! Lo que significa... ¡Cuatro! ¡A dos! ¡Más suerte para la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Siete! ¡Menos dos! ¡Igual a cinco! ¡Cuatro puntos cada uno! ¡Seis! ¡Menos dos! ¡Igual a cuatro! ¡Oh! 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 ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Menos dos! ¡Igual a tres! ¿Qué? ¡Seis puntos cada uno! ¡Cuatro! Menos dos, igual a dos. ¡Oye, yo no! Falta dos equivocado. ¡Seis! ¡Ocho! Tres. Menos dos. Igual a uno. ¡Ronda final! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ay, no! Te voy a dar una mano. O dos. ¡Gracias, dos! ¡Arriba, por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Ocho puntos cada uno! ¡Empate! ¡Fue divertido! ¿Mañana a la misma hora? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¿Qué es eso, cuadrito? ¡Oh! ¡Una vara! ¡Atrápala! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Cuadrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás totalmente plano! ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡Mira! ¡También estoy plano! ¡Soy un cuadrado! ¡Un cuadrado de verdad! ¡Cuadrito! Tengo el presentimiento de que ya no estamos en numerolario. ¡Bienvenidos al mundo plano! ¡Donde viven todas las formas planas! ¡Yo soy una línea! ¡Una línea recta! ¡Ah! ¡Dos líneas rectas! Y cuando se unen tres líneas, hacemos... ¡Pam, pam, pam! ¡Un triángulo! Tengo uno, dos, tres. ¡Tres lados! Y uno, dos, tres. ¡Tres esquinas! ¡Mírenme! ¡Muy! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Todos somos triángulos! ¡Oh! ¡Pero todos son diferentes! ¡Cuadrito! ¡Regresa! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro líneas! ¡Oh! ¡La cuadra... ¡Espera! ¡Tú no eres un cuadrado! ¡No! ¡Soy un rectángulo! ¡Igual que tú! ¡Tengo cuatro lados y cuatro esquinas! ¡Pero todos tus lados son iguales! ¡Y los míos no! ¡Si esto te sorprende, espera conocer a los demás! ¡Hola! ¡Figuras de cuatro lados, preséntense! ¡Rectángulo! ¡Rombo! ¡Tropecio! ¡Cometa! ¡Flecha! ¡Paralelogramo! ¡Cuadrado! ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¡Rectángulo! ¡Rombo! ¡Tropecio! ¡Cometa! ¡Flecha! ¡Paralelogramo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrito! ¡Regresa! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Soy un pentágono! ¡Tengo cinco lados! ¡Choque esos cinco! Un hexágono es lo que ves. Cuenta mis lados y verás que son seis. Y por suerte, yo tengo siete lados. Soy un heptágono. ¿Un heptágono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Pentágono. Seis lados. Hexágono. Siete lados. Heptágono. ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¿Qué pasa, cuadrito? ¿Listo para regresar a casa? ¡Oye! ¡No temas! ¡Octágono está aquí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho lados. Yo los llevaré a casa. Octágono hace una cesta voladora de ocho lados. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cesta! Yo soy un círculo. Solo tengo un lado curvo. ¡Sujétense, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Adiós, nuevos amigos! ¡Ah! ¡Soy yo otra vez! ¡Y ustedes son ustedes! ¡Fuimos al mundo plano y había triángulos y rectángulos y pentágonos! ¡Y yo era un cuadrado de verdad! ¡Sí! ¡Aquí arriba hace frío! Continuemos, amigos. Ya casi llegamos a la cima de la montaña de bloques. ¡Oh! Si tenemos suerte, tal vez veamos al legendario Barriga Llena. ¡Ah! El gran monstruo peludo con una enorme barriga y que ama los rompecabezas. ¡Qué gracioso siente! ¡Yam! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Yam! ¡Oh! ¡Barriga llena! ¡Yam! ¡Yam! ¿Quién está en mi barriga? ¿Quién es? ¡Esperen! ¿Nos falta alguien? Todos digan su nombre. Uno, dos, tres... ¡Yam! Cinco, seis, siete... Ocho, nueve... ¡Diez! ¿Dónde está Cuatro? ¡Falta Cuatro! ¡Cuatro está en su barriga! ¡Yam! ¡Yam! ¡Bien hecho! ¿Estás bien, Cuatro? Estoy bien, gracias. Su barriga es muy cálida y acogedora. ¿A dónde se mueve? ¡Vengan por mí! ¡A jugar! ¿Listo o no? ¡Allá vamos! ¡Mira, nueve! ¡Qué hermosa y suave nieve! ¿Yam? ¿Quién está en mi barriga? ¡Oh, nueve! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Era yo! ¡Era nueve! ¡Pero barriga llena se tragó algunos de mis bloques! ¿Cuántos? ¡No lo sé! ¡Tenía los ojos cerrados! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Bueno, eran nueve, pero le quitaron algunos bloques y quedaste solo tú, Tres. Lo que significa nueve menos... ¡Igual a tres! ¿Qué es lo que falta? ¡Ven aquí, Tres! ¡Oye! Ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Eso es! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Nueve menos seis es igual a tres! ¡Y seis está en tu barriga! ¡Bien, bien! ¡Bien hecho! ¡Es bueno estar de vuelta! ¿Dónde están los demás? ¡Octoblock que patina! Todos quédense cerca. No tengan miedo. ¿Qué pasa, amigos? ¿Por qué no...? ¡Oh! ¡Son de nieve! ¡Yam! ¡Yam! ¿Quién está en mi barriga? ¡Eso es fácil! ¡Los verdaderos uno, dos, tres y cuatro! ¡No! Ahora todos son uno solo. ¿Y quiénes son cuando están todos juntos? ¡Uno más dos más tres más cuatro es igual a...? ¡Yam! Intentemos sumar los bloques de nieve. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez bloques de nieve! Entonces, uno más dos más tres más cuatro es igual a diez. Hay un diez en tu barriga. ¡Yam, yam! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hace mucho frío! ¡Está más cálido adentro! ¿Podemos entrar hasta que deje de nevar, por favor? ¡Por supuesto! Y hay mucho espacio para ustedes también. ¡Adelante, base! Estoy en posición y me dirijo al Bloque Star. Cuidado, Doce. La batería del Bloque Star se agota. Tienes que cambiarla antes de que caiga del espacio. Y se estrelle contra el número lámico. Ese bloque no es rival para un super rectángulo como yo. Todos los equipos, repórtense. ¡Cambio! Dos seises, preparadas. ¡Cambio! Tres cuadros, preparados. ¡Vuelta! Cuatro tres, preparadas. ¡Cambio! Seis dos, preparados. ¡Cambio! Doce unos, preparadas. ¡Cambio! Voy a entrar. ¡Sujétense! Tienes que apagar el campo de fuerza antes de quitar la batería. ¿Puedes ver una línea de torres adelante? Sí. Hay seis. Cada una tiene dos botones arriba. Tienes que presionar todos los botones juntos. Seis torres. Dos botones cada uno. Visualización. Esto requiere... ¡Cambio! 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 ¡Qué suerte! ¡Lo lograste, Doce! Ahora, ve por la batería. No hay tiempo que perder. Yo me encargo. ¡Cambio! ¡Arriba, Doce! ¡Te vas a estrellar! ¡No hay tiempo! ¡Cambio! ¡Cuatro, tres! ¡Wow! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Visualización! ¡Tengo al equipo perfecto! ¡Cambio! ¡Dos seises! ¡Tenemos una gran técnica de escape! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Cambio! ¡Atrápenme si pueden! ¡Tengo que perderlos! ¡Por allá! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Visualización! ¡A lo largo y abajo! ¡Cambio! ¡Cuidado, doce! ¡Dose unos! ¡Pero estás justo encima! ¡Tienes que levantar la tapa, quitar la batería vieja y luego colocarla nueva! ¡Tan rápido como puedas! ¡Son tres tareas diferentes! ¡Puedo hacerlas y uso a los cuatros! ¡Eso es! ¡Objetivo aproximándose! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Ahora sean testigos de este cubo disco que quedó como nuevo! ¡Pero!